Perdido espacio, 1998, Acciene Aventuras Ciencia Ficciene. Deviene. Texto 3x6. No me parece. Inc, Smith's Cell en realidad es un laboratorio en cotorio en copyright dico. Smith se vuelve hacia Don y copyright tele entra. Smith estos cuartos son totalmente inaceptables. Exijo, Don arroja su bulto en el asiento. Un traje de vuelo plateado. O este vamos a revisar la nave sonda. Tal vez podamos averiguar como llegar a Q. Y como llegar a casa. Smith tata. Ten un viaje maravilloso. O este vienes con nosotros. Smith fuera de discusione. Soy un copyright dico, no explorador espacial. Y. Pero don es frente a copyright tele en un santián copyright n. O este lo que eres es un saboteador asesino y no te dejar copyright en esta nave para que hagas mese da más menos o del que ya has causado. Smith me niego rotundamente, West, mese cerca, dame una excusa para matarte. Por favor. Smith lo mira un momento. Luego sonríe, mira el traje de vuelo. Smith el plateado siempre fue mi color. Inc, Júpiter dos cubiertas inferiores willse para frente al robot, puliendo una marca de explosione. Voluntad al abordar una misteriosa nave espacial, siempre vale la pena lucir lo mejor posible. John entra, saca un arma del casillero de armas. Juan desactivar seguridad. Gumbo y C-print confirmado. El rifle está activo. Pistola cerrar. Una peque más menos a luz va de rojo a verde. John hiciste un buen trabajo a, arriba, hijo. Nos salvaste a todos. Voluntad gracias. Un silencio inmodo se cierne entre ellos. John's copyright que no he estado mucho en estos DAS. Que no hemos tenido tiempo para, o este, cambio, profesor, estamos listos. John mira a su hijo Will en silencio. John Will, eres lo mese importante del mundo para... Espero que al guénero puedas ver eso. Con eso, John sale. Will lo mira fijamente. Se enfrenta al robot. Cuidarese de mi pap, de acuerdo, robot. Will hace funcionar su control remoto y envá al robot hacia el puente. Inc, nave sonda un corredor largo y oscuro. Lentamente se encienden las luces ambientales. Se abre una puerta para revelar a Smith, John, Don, Judy y el robot, saliendo de la gmara de acoplamiento, la esclusa de aire se cierra en el BG. Judy el aire es viciado. Antiguo. Smith ese es el olor de los fantasmas. Don camina hacia un panel de computadora empotrado en la pared. Comienza a escribir. Oeste estoy interactuando con la computadora de a bordo, impar. Juan no trabajas. Oeste no, es lo que, nos copyright, demasiado rpido. La mayora de los sistemas es TNK2. El robot se adentra mese en la nave alienjena. Los otros siguen. Mese luces cobran vida, iluminando el largo corredor por delante. Judy los sensores de movimiento siguen funcionando. Oeste, Mese, Kukopirait piensas de esto. Smith, John y Judy se unen a Don en una de las paredes del mamparo. Juan una especie de heroilficos. Pared cerrar. Una serie de heroilficos estén negar a bateados en la pared del casco. Los bocetos cuentan una historia. Heroilfico cerrar. La nave alienjena atraca con la nave gigante. Segundo heroilfico cierre. Reuntro de figuras de palo, pedas inhumanas entran en la nave gigante. Tercer heroilfico cierre. La forma de un solo un disco, de la que sobresalen muchas piernas. Este heroilfico final es rodeado por una sustancia roja coagulada. Don toca la mancha. Captulo 13. Exploraciene, Judy si no lo supiera mejor, dirá que esto es sangre. Smith reconozco un presagio cuando lo veo. Sugiero una retirada apresurada. Oeste y magnense que retrocedemos en la dirección eopuesta. Ahora, Mucopidite velo. Don empuja a Smith hacia adelante con la culata de su rifle el ser, el grupo se adentra a Mese en la tranquila nave. Ink, Jupiter 2. Will observa a Trapcopidite ese del Pops del robot, alternando para mover el Outmata hacia adelante. Parparea una lectura marcada como audio. Will sube un control de volumen. Cambio, el sonido de un goteo lento y constante. PAP. Ink, Provenave Robot, oír algo. El robot gira y comienza a avanzar por el pasillo. Cambio, ahora goteo puede ser escuchado por todos. Smith como el goteo, goteo, goteo de sangre. Oeste realmente necesitas callarte. Juan, se más menos hablando, a Q. El techo muestra un agujero irregular, cubierto con una especie de membrana viscosa, que conduce a la oscuridad de un knell de servicio arriba. La membrana gota constantemente sobre el piso de abajo. Judy ese material parece biológico. Smith nada bueno saldo de esto. West Cucopidite te convierte en un experto. Smith Cucopidite ame, mayor. El mal conoce el mal. Juan busquemos el puente. Tal vez podamos obtener algunas respuestas. Se van. Sostenga la membrana de goteo. Ink, Júpiter 2. Maureen está en la consola de sensores principal trabajando en un panel de instrumentos. Penny es colgando boca abajo de un arm copidaites en lo alto, usando un soldador ser en una masa gigante de circuitos de techo expuestos. Penny, Procopidite, Val, o ahora, Mam. Maureen activa un interruptor. El panel se enciende, luego se apaga. Penny maldita sea. Ink, Shipwalking. El grupo de abordaje se encuentra al final del corredor. Don presiona un panel de pared. Las puertas gigantes se abren para revelar, Ink, puente principal inmenso. Baco. Y batalla desgarrada. Se han volado secciones de los controles. Explosione de puntuación e estropea las paredes. Judy Cucopidite diablos pasacu. O este alguien e tipo de tiroteo. Mira esta tecnóloga. He visto algo de esto antes. En los tableros de dibujo. Smith se aleja un poco, se acerca un hueco de almacenamiento. Dentro, una fila de robots acoplados, meses grandes y elegantes que los nuestros. John y Don Stene encendiendo el com, las luces de la consola se encienden. John puede extraer el registro del Capitene. O este los datos se han degradado. Voy a intentar reunir todos los fragmentos que pueda. No hay mucho, pero, Akku, vamos. Pantalla principal cerrar. Se llena de nieve. Entonces se puede ver una figura. Es Jaup. Pero su pelo es gris. O este Jeup. Jeb el rastreador hiperespacial parece estar funcionando, estico, mi rastro del Jupiter 2, jeb, estico, hemos excedido el cronograma de nuestra misión e por dos, estico, no estoy dispuesto a rendirme. Don seguirá busándome. O este eso es todo. El resto de los datos es totalmente corrupto. En el alcove, Smith libera un paquete de energa de uno de los robots. Lo mete en el Pumas menos o de la manga de su traje de campanas menos A. O este esto no tiene sentido. No podrán lanzar una misión e de rescate para nosotros cuando solo hemos estado perdidos un DA. Judy es de pie junto al panel de ciencias de la vida. Judy tengo algo Akku. Aparece un holograma giratorio sobre el panel de la consola. Una imagen degradada de una bolsa viscosa y temblorosa. Diminutas formas se mueven dentro. Judy lo sacaron de la superficie del planeta. Parece ser una especie de saco de huevos. Don se da cuenta de que Smith es parado en la alcoba de almacenamiento. West Smith, al copyright jate de. Smith feliz de complacer, mayor. Aunque no creo que sea Porm, de quien debas preocuparte. Pero me sé bien esto. En la esquina del techo, otra membrana cubra un agujero. Ink, Júpiter 2 Will está en su puesto, observando a Don y Jonatrak. Copyright S del Pops del robot. Voluntad estoy detectando movimiento. De 13 de ti, Ink, Prove Sheep Bridge. Una imponente sombra pasa disparada por la puerta abierta. Juan de Sput, copyright S. Moverse. Al robot, trae a Smith. Ink, sonda nave corridor. Don corre por el corredor. Las paredes estén cubiertas de plantas con flores. Las enredaderas se retuercen en una alfombra que cubre el suelo medlico. La forma escurridora, del tama más menos o de un perro peque más menos o, sale disparada de D3 de un mamparo y desaparece en la exuberante vegetacione. Don avanza a trapcopyright S. de la maleza cada vez mese profunda hasta que llega a una puerta. Una placa dice laboratorio de hidroponía. Corre adentro. Ink, laboratorio de hidrópnica una selva. John y Judy llegan de 13 de Don. Oeste esto explica de dónde vinieron todas las plantas. Judy un crecimiento como este llevará a copyright caras. El robot llega por la puerta del laboratorio, llevando a Smith en una garra. Smith su copyright el tame, ink copyright zil megnico. Los ojos de Don se fijan de 13 de la cabeza de Smith. Oeste no te muevas. Smith estoy harto de su terrorismo. Si vas a matarme, acaba con ello. De lo contrario, insistir copyright en que me trates con respeto y, oeste, como el acero, dije que no te muevas. Smith se queda de repente en silencio. La mano de Don sale disparada, casi esquivando la cabeza de Smith, desapareciendo en la maleza de 13 de copyright. Y le, las hojas vuelan, mientras saca de su escondite a una peque más menos a criatura. Aproximadamente del tama más menos o de un gran oso de peluche, piel espinosa que va del color de la hoja al rojo, con forma de mono resús pero cubierta con las escamas de un peque más menos o dragene y ojos de gato de color amarillo brillante. Ink, Júpiter 2 Willis mirando a trap copyright z de los ojos del robot. Voluntad aseado. Ink, nave de sonda jardene hidropónico West mira fijamente a la criatura en su mano, ahora de un azul mese tranquilo y amigable. Judy se acerca. Judy bueno, aquí copyright n tenemos a Q. Mientras la bestia lucha en la mano de Don, cambia de color, como un camale n, tratando de esconderse. Sin suerte. Don se mantiene firme. Oeste tranquilo, amiguito. Nadie te va a lastimar. Smith no sabes que no nos arda más menos o... Don ha comenzado a acariciar la cabeza de la criatura. Después copyright z de un latido, la peque más menos a bestia comienza a coo y emite peque más menos os blipping. Judy parece que has hecho un amigo. Tiene buenos modales junto a la cama, mayor. Oeste voy a dejar que uno se vaya. Smith cook copyright encantador. Doctor Dolittle del espacio exterior. Judy ¿De dónde crees que vino? Juan es posible que esta sea una de las criaturas representadas en los jeroglíficos que vimos en la pared. Debe haber sido su nabla unida al otro anillo de atraque. La bestia se ha movido sobre el hombro de Don, ahora se aferra a ella, enterrando su diminuta cara en su cuello. Don no puede evitar rarse. Oeste parece un ni más menos o... Smith si esas, mi querido mayor, cook copyright supone que les pasa a sus padres. Juan volvamos al puente. Cuando se van, una forma oscura se desliza por el techo en el fondo. Ominoso. Invisible. Capítulo 14. Ahora más menos as gigantes. Inc. Júpiter 2 Penny sigue colgando sobre su cabeza. Penny creo que lo tengo. La consola del sensor vuelve a la vida, muestra la iluminación, las luces de estado se vuelven verdes. Maureen mira el monitor. Maureen eso es extra más menos o... Pantalla cerrar. Revelado en el escaneo del sensor, las vieras pulsan con el calor ambiental. Penny aterriza a su lado. Penny esas escamas estén despidiendo calor. Inc. Sonda barco puente John está en el com. John he accedido a la matriz de sensores internos. Aparte de nosotros, este barco es totalmente desierto. Smith un barco fantasma. Don est sentado con la peque más menos a criatura. Saca un paquete de raciones de su bolsillo. Le da la vuelta en la mano. Oeste y el sabor del da es, pletano barra carne. Kiko Pira y Tene inventa estas combinaciones. La criatura lo mira fijamente mientras abre el borde de aluminio y chupa un poco fuerte. Judy no puede evitar sonreerle. Oeste milímetros. Bien. Smith Mayor West, le recomiendo que nunca se reproduzca. Eso por cierto es mi opinión en copyright dica. Don lo mira fijamente, le entrega a la bolsa a la peque más menos a criatura. La criatura lo mira, emite un peque más menos oblip, toma una succiene tentativa. Sus ojos se abren de alegra cuando comienza a chupar el paquete de raciones. Oeste la cosita Tene hambre. Smith Dios no, Kiko Pira y Tene, evitarnos la tirana de lo sentimental. ¿Tal? Cambio, un quejido agudo y distante. ¿Penny oyes algo? De repente, la criatura comienza de gritar, saltando sobre la espalda de Smith, acerndose a su cuello por su vida. Smith cutame a esta criatura infernal de encima. El Winner es cada vez mese fuerte. Parece venir de arriba. El techo cerrar. Allí, en el rinquene, la membrana que cubre el agujero parece temblar. Oeste esto no puede ser bueno. Smith tienes un sentido notablemente agudo de lo obvio. Inc, Júpiter 2 Maureen St Company en la estacione principal de sensores. Maureen John, Lregate de. En la pantalla. Los discos plateados del casco de la nave sonda empiezan a moverse y se elevan para pararse ahora sobre patas giradas. Ext, nave de sonda emergen cabezas y piernas, los discos se revelan como aramas menos as blindadas. Los monstruos encuentran agujeros viscosos en el casco exterior y los atraviesan, desapareciendo en la nave sonda. Inc, Júpiter 2, o Ver, Untud. El Júpiter 2 tiembla, como golpeado. Maureen dame una vista externa. Penny trabaja en la consola. En la pantalla. Las aramas menos as saltan de la sonda al Júpiter 2. Inc, sonda nave puente el grito del monolagarto ha llegado a nuevas cotas de histeria. Una forma comienza a abrirse paso a trapcopida y tese del viscoso agujero del techo. Lo que irrumpe es un monstruo salido de una pesadilla. Casi la mitad del tama más menos o de un cuerpo medlico brillante humano del que se extienden extremidades medas como aramas menos as. Una bau cubierta de colmillos se abre debajo de unos voraces ojos verdes. Don saca su lser y dispara, pero la explosión solo se refleja en la superficie medlica de su torso, lo que obliga a la criatura a retraer sus extremidades y ojos, escondi copidaidndose dentro de su caparacene protector. Juan Evacuar. Ahora. El equipo corre hacia la puerta mientras varias aramas menos as me se caen por el agujero en el techo, aterrizan en el puente y corren rápidamente hacia nuestros copyright roes que huyen. Inc, Prove Ship Tunnel es el grupo de abordaje corre por el pasillo. Las aramas menos as saltan tras ellos, usando las paredes, el suelo y el techo con igual facilidad. Inc, Júpiter 2 Will trabaja como un loco con su teclado, controlando al robot que huye. Will este joystick es demasiado lento. Activa la interfaz holográfica. Un robot holográfico aparece en el puente. Will entra, la imagen ahora se mueve con su cuerpo. Gira, mirando hacia A13, disparando. Inc, nave de sonda el robot sostiene la parte trasera, su torso girado hacia A13 para que pueda retirarse y dispararse murneamente. Los explosiones de plasma del robot tienen más efecto que los lseres, y convierten a las aramas menos as en peque más menos os pedazos de carne y metal inhumanos. Pero más monstruos estén entrando a raudales a trap copyrights de los agujeros en el techo del corredor, algunos persiguiendo, otros pululando contra los camaradas heridos. Judy observa en Mo varias aramas menos as devoran a sus hermanos K2. Judy se comen a sus heridos. Nuestros copyrights roes corren hacia un nexo, corredores que conducen en todas las direcciones. Las aramas menos as caen del techo a su alrededor. Juan hacia D. En T, Júpiter 2 Voluntad Poff. Un mapa gófico parpadea dentro del holograma. Volverá a la izquierda. Inc, Provechip Corridor Robot ahora a la derecha. Las aramas menos as estén epululando, acerundo serpidamente. Juan tengo que sellar el mamparo. Oeste el control de la puerta está al otro lado del pasillo. Judy el sensor de incendios. Judy saca su arma, dispara, golpeando un sensor de techo al final del pasillo. Las puertas se abren de golpe, sellando la mayora de las aramas menos as. Don cerrar. Impresionado. Blast puertas cierre. Los dientes de metal comienzan a rasgar el acero. Nuestro grupo ha llegado a la puerta de la ba de atraque. Entran corriendo, el robot entra por última vez por la puerta abierta y se mantiene ahí. Inc, Provechip Docking Bydon activa la esclusa de aire al Júpiter, el lote se abre lentamente. El robot se encuentra en la puerta de entrada a la ba de atraque, disparando a las aramas menos as a medida que avanzan por el pasillo, acicopidaidando las volar. Mese fluyen a tracopidaítese de las puertas blindadas ahora desgarradas. Hay demasiados, rodando hacia ellos ahora como una mica masa de muerte cambiante. Smith abre, maldito seas. Oeste es ciclando una prueba de vaco. No hay manera de acelerar los protocolos. Smith tontos. Te advert, que no subieras a bordo de esta nave maldita. Nos has matado. Nos has matado a todos. Judy lo lanza, duro, contra la pared. Judy guillate. Oeste ahora que es una manera de cabecera. Las primeras aramas menos as alcanzan al robot, saltando sobre su toro de metal. Inc, Júpiter 2 Maureen y Penny Stene en el com, encendiendo los motores. Willis dentro del holograma, luchando contra las aramas menos as. Cargar. Inc, Provechip Docking By el caparacene del robot se electrifica, las aramas menos as retroceden. La esclusa de aire se ha abierto lo suficiente para que nuestros copyrights roes entren. John Willis, trae el robot a Q. El robot se encuentra en el portal abierto, cubierto por aramas menos as, sus colmillos destrozan su casco, su carga el copyright tricka comienza a cortar. Inc, Júpiter 2 Willis es deshaciendo de los monstruos, extendiendo los picos de la antena del robot y los platos del esgner para ensartar a las aramas menos as que pasan a toda velocidad. Willis no puedo moverlo sin dejar que las aramas menos as entren en la nave. Inc, Provechip Docking By el caparacene del robot, la cabeza se desliza alrededor de su cuerpo médico, empemas menos asada en alcanzar la esclusa de aire y la tripulación adentro. Inc, Júpiter 2 Airlogion sellarlo. Ahora. John presiona un interruptor justo cuando una aramas menos as se libera y corre hacia la puerta de la esclusa de aire que cae. Smith retrocede ante la garra deslizante. Cerrar la parte posterior de Smith. Un rand diminuto y debajo, una incisione fina como una navaja. La puerta cae, el brazo de la aramas menos as, toda va retorcicó pidándose, cortado dentro de la esclusa de aire. Inc, Júpiter 2 se abre la puerta de la esclusa interior. La tripulación se precipita. Juan Skanos de Aku. Tom ya está encendiendo los motores del barco mientras Smith intenta separarse del diminuto mono lagarto. Smith cutame esta grigola empalagosa. Lanza a la bestia con fuerza a Trapcopidaitese del puente. La criatura choca contra la pared, chillando, comienza a correr a Trapcopidaitese de las consolas. John se ha atado al lado de Don. Juan consgueme una vista externa. Un monitor muestra el casco del Júpiter 2. Mese a ramas menos as saltan al barco y se adhieren al casco. Juan prevrense para retirarse. El mono lagarto se desliza por el respaldo de la silla de Penny, sobre su cabeza, enrendose en su cabello antes de saltar a su regazo. Penny cutamelo de encima. Cutatelo. Penny se limpia frencopidaiticamente el cabello de la cara. La diminuta criatura en su regazo comienza una imitación perfecta de Penny. Don suelta el anillo de acoplamiento, mira el monitor. El casco del barco ahora es completamente cubierto de a ramas menos as. Oeste iniciándose para Ciane. Los ojos del mono lagarto se agrandan aterrorizados cuando el barco se celebra, enterrando su cabeza en el pecho de Penny. Un ritmo. Entonces Penny abraza a la peque más menos a bestia. Penny es bien. Todo va a estar bien. Pero ella suena cualquier cosa menos segura. Oeste estamos claros. Todo el mundo espera. Ink, Hapiter 2. Los motores del Júpiter 2 soplan, despegando la noche interminable. Ink, Júpiter 2, over, suenan alarmas. Judy creo que esas cosas estaban usando la nave sonda como una forma de atrapar comida. Oeste eso es probablemente lo que les pasa a los padres del mono. Vamos a ser desierto. Maureen pero, ¿Cucopidaipas con la tripulaciene? Juan nada bueno. Oeste todaba no estamos fuera de peligro. En la pantalla. El casco del Júpiter 2 es cubierto de aramas menosas gigantes, cuyos dientes atraviesan el casco exterior. Oeste a ver cómo les gustan a estos monstruos los cien mil voltios. Ext, Júpiter 2 el casco brilla con electricidad. Las aramas menosas vuelan al espacio, sus extremidades y cabezas se retraen. Oeste y la multitud enloquece. Smith recuerde sus pesadillas de la infancia, mayor. Rara vez se disuade a los monstruos con tanta facilidad. Mese, un golpe. Luego otro. Un tercio. En la pantalla. Las aramas menosas lanzan telaramas menosas desde sus vientres, se adhieren al Júpiter, aterrizan nuevamente en el casco, vuelven a extender sus extremidades y comienzan a excavar una vez Mese. Oeste bastardos persistentes. Juan puedes golpearlos de nuevo. Oeste cada vez que electrifico el casco, estoy drenando nuestros sistemas. Una o dos veces Mese y estaremos muertos en el espacio. Smith un destino que temo puede ser inevitable de una forma u otra. Maureen emerge de la esclusa de aire sujetando la extremidad cercenada de la aramas menosas con unas tenazas de metal. Lo lleva a su analizador de ciencias de la vida. Juan esa es la misma expresione que tenas cuando vino mi madre a quedarse con nosotros. Monitor de Maureen cerrar. Un gafico de la pata de aramas menosas cortada. Una peque mas menos almea comienza a extrapolarse al resto de la figura. La musculatura y la carne se dibujan en la pantalla. Extrapolaciones de Admaureen, subiendo. A base de silicona. La capa de Admantium y la falta de sistema respiratorio sugieren la capacidad de vivir en el espacio profundo. El diminuto cerebro frontal implica relaciones comunales. Mese como abejas. Pantalla de vistas, cerrar. Mese y Mese hará más menosas esténes saliendo en la espiral de la nave sonda, todas en dirección y al Júpiter 2. Pues hay miles de esas cosas que Maureen es trabajando en la computadora. Maureen pueden sentirse atrados por el calor y la luz. Don comienza a escribir. Oeste con los grigos de comando correctos, puedo iluminar la nave sonda desde ACU. Monitor cerrar. Mese hará más menosas esténes golpeando al toro. Oeste maldita sea. Ninguna respuesta. Juan los grigos de comando esténes secuenciados. Prueba la siguiente serie. Oeste pero no funcionará ni hasta que se construya la próxima flota de barcos. Eso es por lo menos dos a más menosos de distancia. Juan solo hazlo. Don comienza a ingresar grigos de comando. La poderosa nave sonda comienza a encenderse, los motores brillan en rojo cuando comienzan su encendido inicial. Oeste como lo supiste. Juan Pico Piraid Nsalo, Don. La tecnóloga avanzada de los barcos. Tu amigo parece viejo. ¿Y si esa nave es de nuestro futuro? Advertencia de computadora. El casco exterior se ha visto comprometido. Pantalla cerrar. Las aramas menosas se estén comiendo el casco exterior. Maureen no funciona. John puedes conectar la unidad de fusione en el NEA. Ext, espacio la fusione de la nave sonda impulsa el fuego. Algunas de las aramas menosas se desvan hacia la nave sonda. Pero la mayor a toda base dirige a Júpiter. Inc, Júpiter 2 oeste subamos la temperatura. Don activa los propulsores, agarra el acelerador. Ext, espacio el Júpiter 2 gira hacia la nave sonda, dirige Copyright M12 directamente a la estela de los impulsores de fusione. Inc, Júpiter 2 ordenador, o ver, aviso. Brecha interior del casco en 20 segundos. Juan dales un poco de mimo. O este casco exterior electricizante, ahora. Ext, Júpiter 2 el toro exterior destella con electricidad, las aramas menosas saltan. Don pilotea la nave directamente a Trap Copyright M12 de la estela del motor de fusione. Las aramas menosas saltan y comienzan a adherirse a las gendolas de la nave sonda gigante. Inc, Júpiter 2 en la pantalla. La espiral gigante de aramas menosas ahora se dirige hacia la nave sonda gigante. Juan Scanosteacu. Rupido. Don mira a John un segundo, luego comienza a trabajar con los controles. Juan Cucopyright testese haciendo. O este nunca dejes intacta una fortaleza enemiga. Una de las primeras reglas de compromiso de tu padre. Don presiona un botene. En la consola de control remoto, una lectura comienza a parpadear. El mensaje es sencillo. Sobrecarga de unidad de fusione. Juan Don, detente. Esa es una orden directa. Puede que tengamos que rescatar, o este esta es una emergencia militar. Eso significa que estoy al mando. Juan Don, no. Te estoy ordenando, o este odio las hará más menosas. Don presiona un botene. La luz del panel parpadea. Sobrecarga. O este espera, va a ser un viaje lleno de baches. Don aparta la nave en un gulo, golpeando los propulsores mientras los motores de la nave sonda comienzan a brillar. Ext, espacio. El nucleo nuclear de la nave sonda se sobrecarga. Los motores comienzan a brillar, expulsando plasma y luego explotan como una estrella naciente. La onda rápida se propaga por el espacio, vaporizando las aramas menosas. La blast wave golpea el Júpiter 2. Inc, Júpiter 2 la nave es azotada por la onda expansiva. O este no puedo retenerla. Ext, Júpiter 2 la nave es arrojada a la atmósfera del planeta gigante que se encuentra debajo. Inc, Júpiter 2 don es luchando por mantener el control. O este bajamos. Ext, Júpiter 2 la nave se precipita hacia la superficie oscurecida por las nubes del planeta. Inc, Júpiter 2 el parabrisas es lleno de una ventisca rápida. O este no puedo conectar los estabilizadores. Juan tira hacia arriba. Levantar. O este en serio. ¿En serio? Gracias. Parabrisas, cerrado. Las nubes de tormenta de repente se parten para revelar, una gigante gama de montadas nevadas. Don bancos los controles. Ext, Júpiter 2 la nave se inclina sobre un costado, pasando entre dos picos nevados, a ene sumergí copitándose hacia la superficie invernal del planeta debajo. Inc, Júpiter 2 o este veo un claro mes y adelante. Voy a tratar de hacerlo. Ext, superficie del planeta el Júpiter 2 sopla sobre una alfombra de copas terboles nevadas, el 2 el de hojas estalla en llamas por la fricción y del casco. Inc, Júpiter 2 la superficie se acerca rápidamente. O este tiene que retrasarnos. Ext, superficie del planeta el Júpiter 2 golpea la superficie del agua y salta, una, dos, tres veces a Trapcopiraitese del mar alienjena. Inc, Júpiter 2 o este pre-burense para el impacto. El barco se estrella en un crátero de millas de largo, arando a Trapcopiraitese de la roca y la vegetaciene, y finalmente se detiene cerca de una de las paredes del cráter. Inc, Júpiter 2 toda va. Los sistemas autócticos contra incendios rocan gas por todas partes. Slo las luces de emergencia me se tenues emitan alguene resplandor. Juan todos, por los numeros. Maureen se endereza, se frota el cuello. Maureen ciencias de la vida, aene respirando. Júdimi sienemcopiraitica, estoy viva. Voluntad yo tambi copiraitene. Roptica, quiero decir. Penny videomegnica, est bien. Smith estoy vivo, a pesar de la pobre excusa del comandante West para sus habilidades de pilotaje. Oeste echemos un vistazo. Don presiona un interruptor, el parabrisas se descongela y se aclara. Penny creo que ya no estamos en Kansas. En gulo inverso ante ellos se encuentra el cúter, el suelo cubierto de nieve se extiende hacia un horizonte distante. T más menos ido de rojo por dos soles carmes, colgantes. Captulo 15. Seguir las ordenes. Ext. Paisaje extranjero noche el cielo sin luna es lleno de un campo estelar completamente extra más menos o. El Júpiter 2 se sienta cerca de la pared del cúter, sus diminutas luces luchan contra la oscuridad de otro mundo. John, al dorso, usted vio luna orden directa. Inc. Sala de motores cavernoso. John y Don se paran junto a los motores de transmisiones gigantes. Don sostiene un cilindro que contiene una mezcla de chips de energía, algunos brillando con fuego radiactivo, otros apagados y carbonizados como el carbene. Oeste aproximadamente la mitad del material del nucleosequen. Nunca generaremos suficiente energía para romper la ruita. Juan te dije que no volaras los reactores de esa nave y lo hiciste de todos modos. Oeste vamos, profesor, descanse. Yo estaba copidaítmicamente toda va al mando. Juan no me vengas con eso. Soy comandante de Atamisiene. Pues mira, sin ofender, pero eres un intelectual con un rango honorario. Nadie nunca tuvo la intención y de que manejaras situaciones de combate. Estés exaltando tonteras sobre viajes en el tiempo mientras esas armas menosas representan una amenaza continua. Hice una llamada de juicio y si tengo que hacerlo, lo arcopirá y de nuevo. Demonios, de todas las personas deberás entender eso. Si tu padre estuviera a Q, Juan mi padre no es a Q. Mi padre es muerto, asesinado en una de sus misiones de combate que tanto admiras. Mi familia está en este barco y vas a seguir mis renes. Tanto si estés de acuerdo con ellos como si no. ¿Es claro, mayor? La cara de Don es justo en la de John. Oeste guarda los discursos. Me gustas. Pero a Q, está en juego el destino de la tierra. Voy a hacer lo que crea necesario para asegurar el copidaichito de esta misiene. Con o sin tu ayuda. ¿Es claro, profesor? Los dos estén demasiado cerca para hacer otra cosa que besarse o pelear. Besarse parece menos probable. Maureen, cambio, ¿estoy interrumpiendo algo? Mese amplio. Maureen es de pie en la puerta. Maureen no. En realidad. Creo que ustedes dos deberán seguir adelante y pelearse. Quiero decir, a Q, estamos varados en un mundo extra más menos hoy y ustedes quieren participar en un concurso de meadas. Haz, que por favor, adelante. Tendré copidaita judiaco, en un santián copidaite n para declararlos a ambos no aptos y yo me arcopida y cargo de esta misiene. Ahora no quiero escuchar una palabra mese de ustedes dos hasta que puedan jugar bien. ¿Es claro? Yo no es Maureen, escucha, Maureen ni una palabra mese. Un latido, mejor. Ahora, si has terminado de regar las cubiertas con testosterona, te sugiero que vengas conmigo. Puede que haya encontrado una forma de sacarnos de este planeta. Maureen enciende su cura ciene y sale. Los dos hombres intercambian una mirada. O este vaya. Juan Cucopida y dntame sobre eso. Se dirigen tras ella. Capítulo 18 Peligro Will Fuera de secuencia en el guiene. Int La cabina de Will Will se sienta a trabajar sobre su mazo de hackers. Sobre, estica. ¿Puede sor me? Robot Will sintoniza la cubierta. Mese estica. Entonces, error de sistemas robot. El robot no puede registrar las salidas de la red neuronal. No se pueden ubicar los controles del motor. Incapaz, se calmar. Tu cuerpo fue destruido en el conflicto con las aramas menos as espaciales. ¿Te acuerdas? Robot afirmativo. Will pero descargo. Copyright tu red neuronal. Robot Robot intenta destruir a la familia Robinson. ¿Por Cucopida y Will Robinson salvará la personalidad de robot? Tus acciones no cuentan. Will supongo que a veces la amistad significa actuar con el coracene, no con la cabeza. Robot error del Jika. Texto generado por Textos en espamas menos sol. Gracias por ver el video.